A ver, te quiero poner un reto en frente de todos. Pues en la casa, ven acá con el rabio. ¿Puedes tomarle una batalla? ¡Para! ¡Esta por mí! ¡Esta por la vida! Te voy a dar una clase de cómo rabiar. Esto yo primero no sé. ¡Para! ¡Para! ¡Para empezar! ¡Para! 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 ¡Para mía! ¡Eres una ingrata! Pues solo me llamas para pedirme plata. Yo a tu edad, mi ropa lavaba. Iba a la escuela, ya era aplicada. No como tú, que te paras tarde. Y nunca te da tiempo de recoger tu desmarco. ¡Para! Y nunca te da tiempo de recoger tu desmarco. Pues recuerda que yo siempre te ayudo, compadre. Yo soy aquí como Dios te he hecho. Y si no te agrada, hazme cargo de tu hijo. Fíjate bien cómo me hablas, recuerda que aquí yo soy la que manda Ya llegará el fin de semana y te verás en tu cuarto encerrada A mí no me importan tus palabras, pues siempre hago lo que se me da la gana Yo ya estoy grande y me puedo bien, no necesito que me regañen para mí Vaya, vaya, no te acuerdas de nada, ya se te olvidó que los pañales te cambiaban Mírate ahora, cómo son tus modas, andas por ahí bailando como loca Tú no vas a ver lo que pasa en moda, paga el internet y quítate más ropa Juntate conmigo, subiremos una historia para que la lista te haga famosa Yo soy una señora bien decentita y no ando por ahí enseñando las piernitas En este momento te me pones pantalón, si tú no quieres que yo dé el apagón Sorry, mami, no me digas eso, pues te esperé quinte años para esto Quiero llegar en esta batalla, pues gracias a ti estoy aquí parada Tienes razón, yo no había pensado eso, tú eres mi princesa y yo te preparé esto Solo una cosa me queda por decir, que esta noche nos vamos a divertir